Música ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que se quilla con nosotros, que no somos demasiado bacanos. No es mentira. Tranquilo, no sabes, hago dos vueltas. Lilo, dime, ¿qué es lo que? Yo ya estaba... Yo ya estaba blitzing. Yo ya estaba ocupado, Lilo. Oye, ya tengo un culto. Dime. ¿Y qué es lo que...? Ay, Dios mío. Oye, ¿qué es esto? Vamos para el party. En dos horas vamos para el party. Estamos dando una vuelta aquí. En Miami y Arizona. No tenemos que hablar mucho. Creo que la gente da mucha mierda, que creo que... Dios no sabe lo que tienen. ¿Qué están haciendo ustedes ahora mismo, eh? ¿Qué están haciendo ustedes ahora mismo? ¿Es mentira? Sí, ya tú sabes. Keep me the playboy, ya tú sabes. Os lo dejo aquí, tranquilo. Mándame un chareado a esa gente de esa página, ya tú sabes. Ya tú sabes, datemazo.com, mascote.com, la gente de ciudadmusic.com, el rankeo. Todo el mundo, todo el que está activo con internet. Ya tú sabes. I expect to get money, baby. Ya tú sabes. Es un belief. Ya tú sabes. De Aurora. Ya tú sabes. No, 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 no. Ya estamos aquí ahora mismo en Southgrass Mall. Sangueando, tú sabes, pasando la chili. Viendo a Gnostic que está jugando unos tenis hace rato y da más vueltas que un Trump. Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue, Joana, para allá. Aldous. Ella tiene Aldous ahora. Ya tú sabes, Víctor López. Aquí KT, Playboy. Vamos a enfocar los chinos ahí para que vean que... Tú sabes. Tú sabes, pasando la heavy, una pinta mañada, mi bebé. Porque hay que bajar como los da. Y nada, tú sabes que nos viven tirando. Háblame de la gente. ¿Qué están esas gentes allí hace un domingo? ¿Qué están haciendo? No sé, pero... Ellos dicen que están trabajando, que están haciendo magna, qué sé o qué. Imagínate tú. Cada quien habla toda la mierda que quiera por la boca, habla. Ellos dicen que están sonando. Pero nosotros... Nosotros somos la gente. ¿Vamos a echar para acá? Vamos, vamos para acá. Nosotros somos gente que no hablamos mucho. Esos son los poesitos que le gustan a KT. Esos son los poesitos que le gustan a KT. Esos son los poesitos que le gustan a KT. Esos son los poesitos que le gustan a KT. Esos son los poesitos que le gustan a KT. Esos son los poesitos que le gustan a KT. De dos horas en emisoras y de dos horas en programa TV. Nosotros somos gente que sonamos en la emisora, en el programa TV y que hacemos gira. ¿Cuánto hace que vinimos de Nueva York? Fimos a Santo Domingo. Hace menos de dos meses que fuimos. Fimos dos meses que estábamos en una gira. Y ya estábamos en Miami otra vez, haciendo otra gira también. ¿No me entiendes? Me da menos un salario para esta gente, para la página de internet. Esos son las páginas de internet que están allá. Unos que son elranqueo.com Sibao Music.com Mastronky.com Mi hermanito Anael de Tardemanso.com Lo más duro, ya tú sabes. Y mi gente de Jave Viking se me quedan reggaetompadas. Ya que son demasiados, mi hermano. ¿Tú me entiendes? Mastroutin, yo lo dije, ¿verdad? Dije también... El ranqueo, ¿tú me entiendes? Esa gente se mola. Sí, ya tú sabes. Y... Pila de páginas, son pocos urbanos. Vamos a ver. Son demasiados, se me enredan porque son todos los nombres. No me entiendes. Pero nada, vamos aquí ahora, vamos a explicar algo. Bueno... Vamos a ver si yo lo que vamos a comer ahora. Bueno, ¿qué te digo? Vamos a ver si lo que vamos a explicar. You want Chinese food? Miami, baby. Yeah, you want Chinese. You want Chinese. Me a ver��istres. No me enredan, no sé si sé qué. La gente no se sentada mierda. Pero puede poder hablar del mundo, loco. Ya. La gente que habla mierda... Que se que está questionando. Que en Santo Domingo... Que van a... Hablando de buquería, loco. Están a través de Santo Domingo. Se están quedados atrás, loco. Nosotros, ya, hace tiempo. Nosotros pasamos por Santo Domingo. Ya nosotros quemamos esta plaza. Estamos con los nomes internacionales. Estamos trabajando por el país. Buena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.